El venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. El manicure y pedicure de Yatzú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. En Venezuela hay dictadura. En Venezuela hay dictadura. En Venezuela hay dictadura. En Venezuela. Hay dictadura. En Venezuela hay dictadura. En Venezuela hay dictadura. En Venezuela hay dictadura. Si reprime la dictadura, me desvuelo. La gente está cruzando el guairo para resguardar todas las bombas lacrimoniales. La gente está cruzando el guairo para resguardar todas las bombas lacrimoniales. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Quizás es un poco incómodo decir feliz viernes, pero la norma de cortesía nos obliga a darle la bienvenida al fin de semana. Sin duda que va a ser una continuidad de hechos bastante incómodos por lo que ocurre en nuestro país. Yatzú. Así es, José. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Tal y como lo señalaba ese video realizado por el equipo de producción. En Venezuela hay dictadura. Eso es una realidad. Eso es una realidad que se vive en Venezuela. Esa es la verdad que está a flor de piel. Eso es parte del día a día en este momento de un régimen que no solamente reprime, acosa, sino que además se burla del dolor y de la desesperación del venezolano de a pie. Es una tristeza y es una lástima ver, José, como las calles de nuestro país se siguen llenando de jóvenes, luchando por un cambio, por un cambio para un futuro mejor. Y vemos como el que está sentado en la silla de Miraflores, que ya quizás tuvo al principio una legitimidad de origen, pero que ya la perdió absolutamente toda, lo que usa son sus alocuciones para burlarse, para desprestigiar, para señalar a quienes están pacíficamente marchando y quienes están simplemente defendiéndose de las arrebetidas de la Guardia Nacional. Hemos visto durante las últimas horas una situación bastante tensa, por lo que ocurre no solamente en la ciudad capital, en zonas populares de distintos lugares de nuestra querida Venezuela, sobre todo la desinformación. Ustedes están viendo parte de las imágenes que fueron circuladas a través de distintos sistemas, redes sociales, plataformas como WhatsApp. Ahí existe un blackout informativo. Esto corresponde al oeste de la ciudad capital. Señores, es una vista panorámica del valle, donde se concentró la mayor cantidad de violencia en las últimas horas en nuestra querida capital. Son 11 fallecidos en distintas situaciones, todas ligadas con desorden popular, con las personas que se fueron a los comercios, acabaron con los lugares donde podría haber alimento. Ocho de estas personas murieron en medio de un establecimiento de ventas de comida, de un abasto. Allí hubo un problema eléctrico con una de las neveras, aparentemente de acuerdo a la versión preliminar proporcionada por los investigadores que llegaron al sitio. Aparentemente hay un cable que causó esta descarga que afectó inicialmente a ocho personas. Sin embargo, las averiguaciones de parte del CICPC están profundizadas en determinar, incluso para precisar si hubo también allí heridas de arma de fuego, puesto que la situación estaba fuera de control. Esto ocurrió exactamente en la calle 8 del Valle. Vamos a escuchar parte de lo que señalaban los vecinos del sector. Estamos generando incestable horas de la madrugada de este jueves y que vimos este lamentable saldo a la hora de saquear una panadería. Sin embargo, hay muchas cosas que no están claras, José. Sobre todo cuando vemos este grupo de mercenarios que andan en las calles con la anuencia del gobierno, conocer exactamente si fueron electrocutados por esta falla del cable, si de verdad hubo otra situación a nivel de armas blancas. Porque durante toda la noche y la madrugada, los reportes eran de que había una guerra campal, que habían detonaciones constantes durante toda la noche. Ahí ven la panadería que saquearon y que es donde se generó toda esta lamentable situación. Los vecinos del Valle, en el día de hoy, obviamente, pues más allá de estar atentos a esta tragedia que se generó durante la madrugada, cuando llegaron representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, reclamaban, pero no por lo ocurrido ayer, reclamaban justamente lo que la mayoría de los pueblos reclaman, comida. Reclamaban que están pasando hambre, que no suben realmente a los cerros, que se quedaron en el mismo discurso constante. Escuchemos parte de lo que ocurría en el Valle el día de hoy. Los que estaban saqueando eran los bachajeros. Me dijeron que me iban a quitar la bolsa si salía a marchar, si tocaba cacerola. El Consejo Comunal me dijo que me iba a quitar la bolsa. El pueblo está pasando hambre, suban a los cerros. Va a decir, hay comida, suba. ¡Espira, eso es un plazo de gobierno! ¡Espira, eso es un plazo de gobierno! ¡Para ellos es fácil, pues ustedes es un mía! ¡Espira, eso es un plazo de gobierno! ¡Predudo y de gabino a un cap musulado en el Valle! ¡Los justos no podemos atacarlo entre nosotros! ¡Hazerla un plazo! ¡Hazerla un plazo de Wnell y Politics! ¡Hazerla un plazo de UNA! ¡hh! ¡Muera, muera, muera! La gente reclamaba algo muy sencillo. ¿Perdón? La gente reclamaba algo muy sencillo. Tú me das comida, es porque me estás mandando marchas, me estás mandando que salga a la calle a representarte, ustedes no suben al barrio realmente, en el barrio, en el cerro, hay hambre. Eso es lo que decían los vecinos. Es el reclamo que se repite en cada una de las barriadas, en las zonas populares de nuestro país. Además de eso, Freddy Bernal, anoche en la madrugada, estaba diciendo que todo estaba tranquilo, que no había nada normal. Estaba, sin duda que, aprovechando la oportunidad, puesto que no había ningún mandatario, no había ningún ministro de Interior y Justicia, el alcalde de Caracas, y bueno, tuvo que haber sido este dirigente del partido PSU, PSU, para informar. Además de eso, las luces que se estaban probando, era una gran cantidad de rumores que circularon, que sin duda no aportan nada. Tú ves que los representantes del gobierno viven una realidad paralela, solamente salen a dar declaraciones para eso, pesar, para inventar, para cambiar las realidades de lo que ocurre en la población. Hablábamos del valle porque fue el punto en donde más se generó violencia, pero en el paraíso también se generaron algunos disturbios. Veíamos ciertas proyecciones que se estaban generando en edificios de la ciudad de Caracas, en donde le decía a Maduro dictador, en donde decía que la dictadura estaba a punto de caer, en donde exhortaban o le preguntaban a los bordes nacionales si ellos no también pasaban hambre, es como el pueblo. Esto era lo que se veía el día de ayer, más allá de las cacerolas, más allá de la situación que se generó a nivel de violencia en horas de la noche en muchos sectores de la ciudad de Caracas. Yo creo que estamos en un punto de ebullición muy peligroso y sobre todo, como tú dices, José, muy peligroso y los dirigentes andan en sus realidades virtuales, los dirigentes del PSUV, los quienes están en este momento en Miraflores. Hay saldos lamentables también hacia el este de Caracas, pero no precisamente en las zonas pudientes, sino estamos hablando de la barriada de Petare, allí el alcalde de esa jurisdicción, señor Carlos, Ocariz, confirmó que una persona perdió la vida y resultó asesinada en la noche de este jueves durante los disturbios, específicamente en el barrio 5 de Julio de esta localidad. El alcalde de Ocariz identificó a la víctima como Melvin Guaitián y la causa de muerte hasta los momentos, de acuerdo al mandatario local, es impacto de bala. Así es, también el día de hoy estaba el sepelio de esta joven que mataron los colectivos, tal y como lo asegura su madre, porque hoy daba declaraciones en donde indicaba que su hija la llamó en horas, minutos antes de que esto ocurriera, en donde le estaba diciendo a sus padres que la estaban persiguiendo los colectivos, que quesía, y ahí su padre le dice que se trate de resguardar y que busque en donde esconderse. Posteriormente a estas declaraciones, yo no sé si las tenemos allí, el equipo de producción, posteriormente a estas declaraciones, pues rápidamente, Perla, el CICPC, de una manera muy diligente, durante el sepelio, muy diligente, durante lo que era el velorio, se han llevado a los señores para, me imagino, rendir declaraciones. Precisamente estaban tratando, de acuerdo a la versión proporcionada por las personas que se encuentran en el sitio donde se estaba llevando a cabo esta lamentable ceremonia, estos funcionarios llegaron con el propósito de impedir o que la madre, los familiares, rectificaran, cambiaran la versión que habían proporcionado a los medios de comunicación social. Obviamente están tratando de coartar a estos familiares y ni siquiera permitieron el transcurso de estos momentos de dolor en la íntima privacidad. Claro, porque hay que destacar, José, que él está, Reverol, aseguró que fue un representante del Movimiento 20, este movimiento que lidera María Corina Machado, que era el que le había disparado. Entonces, obviamente ellos necesitaban mantener la olla, pero lo que no contaban es que esta joven había llamado a sus padres y que sus padres iban a tener la valentía y la responsabilidad, a pesar del dolor que los embargaban, de declarar y decir lo que estaba ocurriendo y quién realmente, o quiénes, qué grupo, fue realmente el que le dio muerte a esta jovencita. Esto es lamentable que ocurra, donde ni siquiera respetan el dolor de esta familia. Más adelante vamos a profundizar sobre esta lamentable situación. Vamos a tener un contacto directo con el Estado de Táchira, con una colega que se encuentra en el lugar donde todo esto ha transcurrido durante las últimas horas. Así es, antes de finalizar tenemos la caricatura. La caricatura del día de hoy no deja de apartarse de nuestra golpeada Venezuela. ¿Quién está asomado allí? Quiero elecciones ya. Es ese señor que se la pasa besuqueando con su primera dama, la primera combatiente, y que baila salsa cuando el país se está cayendo en pedazos. Ese señor que está en el Palacio de Miraflores. Pareciese a este señor que está medio asomado allí. En estos días le cayeron a huevos en Ciudad Bolívar, en San Félix. Quiero elecciones ya, con temblor en su apariencia. Estos trazos corresponden a Alessandro Artigas, su usuario Lilustrator, en las plataformas Instagram y Facebook, si ustedes la quieren comentar, incluso compartir con nosotros también sus comentarios. Todo dictador al final siempre es un cobarde. Hacemos pausa, ya venimos con más. Dedícalo aquí. En Venezuela hay dictadura. ¡Bene Andrés! ¡Bene Andrés! Continúan las detonaciones. Empezaron a lanzar nuevamente bombas lagrimosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Me escuchaste! ¡Suscríbete al canal!